Caminar tan seguro, tus ojos claros como ningunos Y una santa sabor de piel, oh oh hispanicier, oh oh hispanicier El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan tuyo Y esa manera de querer, oh oh hispanicier, oh oh hispanicier Me enamoré, al verla por primera vez Yo que juré, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz de nuevo a esta sombra Y ya nunca había querido a ti Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma, ella es mi sueño de mujer Oh oh hispanicier, oh oh hispanicier Y en mi noche en el alba, ella es mi culpa que para mi alma Mi vida y tu amante fiel, oh oh hispanicier, oh oh hispanicier Báilale, marcanita revilla Me enamoré, al verla por primera vez Yo que juré, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz de nuevo vuelvo a sonreír, ya nunca había querido a ti Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma, ella es mi sueño de mujer Oh oh hispanicier, oh oh hispanicier Ella es mi noche en el alba, ella es coraje para mi alma Mi vida y tu amante fiel, oh oh hispanicier Oh oh hispanicier, oh oh hispanicier Oh oh hispanicier, hispanicier Hispanicier, hispanicier Oh oh hispanicier Oh oh hispanicier Oh 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 hispanicier Gracias por ver el video.